Con motivo de la celebración de la Semana Europea del Deporte, la Diputación Provincial de Almería, en colaboración con la Asociación Andaluza de Gestores del Deporte, han organizado las Jornadas de Deporte Provincial. Unas jornadas que se comprenden de cuatro webinars, webinars que están basadas en las líneas estratégicas del Plan Provincial de Deporte. En este caso, la primera tiene relación con el urbanismo y el deporte. La segunda versará sobre el binobio, turismo y deporte. Una tercera, donde el punto álgido radica en la importancia del deporte para conseguir hábitos de vida saludable, para mejorar nuestra salud. Y, por último, la última jornada que tendrá su foco de trabajo en el deporte en edad escolar. En este sentido, invitamos a todos a participar. Estamos hablando de un foro virtual con 100 participantes que pueden interactuar con los ponentes y los que no puedan participar de manera interactiva podrán participar siguiendo esta jornada a través de streaming por la plataforma YouTube. Agradecer a GESPORT, a la Agencia Andaluza de Gestores del Deporte, su colaboración y la apuesta por esta iniciativa.